Reciban un saludo cordial, estimados estudiantes, de la profesora Roxana Luna. El día de hoy desarrollaremos en el curso de física el tema análisis vectorial. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos representar la velocidad de un avión? La respuesta es muy sencilla. Ahora, podemos representarla mediante una flecha, que indicará que la dirección de la velocidad es hacia la derecha. A esta flecha le llamamos vector. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un vector? Los vectores son segmentos de recto orientados. Nos imaginamos una flecha y tiene una cabeza, que se emplea para representar la dirección de las magnitudes vectoriales. Pero, ¿qué son las magnitudes vectoriales? ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Para definirlas, observamos los ejemplos. La velocidad de un auto, la aceleración de un corredor, la figura que muestra a un sujeto empujando un bloque. La fuerza que ejerce este sujeto, la representamos mediante una flecha, a la cual le llamamos vector. La cabeza de la flecha nos indica su sentido. En este caso, es un sentido hacia la derecha. Y la flecha tiene una dirección horizontal. Si lo asociamos a un valor matemático, diremos que el ángulo que forma este desplazamiento horizontal tiene un valor de 0 gramos. Con todos estos recursos, podemos definir entonces, una magnitud vectorial es toda representación que tiene un valor numérico, una unidad y una dirección. La velocidad del auto es de 60 kilómetros por hora. El corredor tiene una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. El sujeto desplaza el bloque con una fuerza de 80 newtons. Finalmente, podemos definir qué es un vector. Un vector es una representación gráfica mediante una flecha. Y se lee, en este caso, vector A. Todo vector tiene un módulo, una dirección y un sentido. El módulo es el tamaño del vector. Representado por el valor numérico y su unidad. Una dirección es el ángulo del vector. Es decir, la orientación del vector dirección representado por una letra griega en grados sexagesimales. Tipos de vectores. Los vectores pueden ser colineales. Se dicen que los vectores son colineales cuando se encuentran en una misma línea de acción. Vectores paralelos. Los vectores son paralelos cuyas líneas de acción son paralelas. Los vectores también pueden ser coplanales cuando pertenecen a un mismo plano. Concurrentes. Concurrentes. Los vectores son concurrentes cuando la línea de acción converge en un mismo punto, al cual llamaremos punto de concurrencia. Finalmente, los vectores pueden ser opuestos. Son vectores opuestos cuando tienen el mismo módulo pero direcciones contrarias. Dos vectores, si van hacia una misma dirección, se suman, siendo la resultante la suma de sus módulos. Si dos vectores van en direcciones contrarias, se restan, siendo el módulo la diferencia de estos vectores. Por ejemplo, nos piden calcular el módulo de vector resultante. Observamos que dos vectores tienen un sentido hacia la izquierda y otro sentido hacia la derecha. Si nosotros queremos hallar el vector resultante, entonces sumaré los módulos. Seis más tres, nueve. Y observo que el módulo del vector opuesto a estos dos es dos. Por lo tanto, lo voy a restar. Entonces, el vector resultante que se representa con una R mayúscula será siete. En este caso, siete. Para sumar dos o más vectores coplanares, vamos a utilizar el método del paralelogramo. Este método se usa cuando dos vectores forman un ángulo diferente de cero entre sí. Tenemos en ADPT a tres vectores, el vector A, el vector B, el vector C, con diferentes direcciones y sentidos. Para hallar el vector resultante de manera gráfica, vamos a unir la cabeza de flecha de uno con el origen del otro. Y observamos que se ha formado una línea A, B y C. El vector resultante, que está representado con una flecha de color rojo, es la unión del origen del primer vector A con el último vector C. Este vendría a ser nuestro vector resultante, que cierra el polígono. Un segundo ejemplo, nos piden hallar el vector resultante de A con B y con C. Pero que observamos, en este caso, que se ha formado un polígono que ya está cerrado. En este caso, el vector resultante está representado por el valor cero. ¿Por qué? Porque la resultante es nula. En el segundo caso, tenemos otro polígono, pero a diferencia del anterior, debemos analizar cuál es el vector resultante. Tenemos al vector B, que le sigue el vector C y le sigue el vector D. ¿Cuál vendría a ser el vector resultante? Tenemos el vector resultante con una flecha roja, que vendría a ser un vector igual a A. Por lo tanto, la resultante vendría a ser A más A, 2A. Para concluir la sesión, vamos a sumar los vectores, vector A, vector B, pero acá hay un caso particular. A y B están separados. Lo primero que vamos a hacer es trasladar a uno de los vectores en forma paralela para que su punto inicial concuerde con el otro. Ahora ya tenemos el vector A y el vector C partiendo del punto O y separados por el ángulo tita. Para hallar la resultante, trazaremos paralelas a cada vector a partir de los extremos y la figura formada se llama, a ver, ¿cuál es la respuesta? Se llama paralelogrado. Entonces, hemos graficado al vector resultante. Y también podemos calcularla aplicando la fórmula llamada la ley de Cosep. En la DPT anterior, nosotros hemos graficado el vector resultante aplicando el método del polígono. Ahora, vamos a calcular cuál es el módulo, qué valor va a tener este vector resultante. Para ello, vamos a aplicar la siguiente fórmula, la cual está representada por la raíz cuadrada del vector 1 al cuadrado con el vector 2 elevado al cuadrado, más el doble producto de ambos vectores por el coseno del ángulo que los separa. Tenemos un ejemplo práctico donde nos piden hallar el módulo del vector resultante. Observamos el vector A, módulo 3, y el vector B, módulo 5. Y tenemos ahí que esos dos vectores están separados por un ángulo de 60 grados. Entonces, representamos los módulos, en este caso, 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más el doble del módulo 3 por el módulo 5, y el valor del coseno de 60, que en este caso es 1 metro. Luego de resolver las operaciones, obtenemos que esa suma es 49. Finalmente, el vector resultante es la raíz cuadrada de 49, que es 7. Pero, ¿qué sucede? Que a veces los vectores no van a tener una separación en ángulos de 60 grados, también puede ser de 30, de 45, de 37. También se va a dar el caso particular cuando estos dos vectores están separados por un ángulo de 90 grados. En este caso, los vectores se llaman vectores perpendiculares. Y aquí, con la misma fórmula, pero va a quedar reducida, porque el coseno del ángulo de 90 grados es 0, quedando como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los vectores. ¿Cómo llamamos esta relación en geometría? ¿Se acuerdan, chicas? Chicos, le llamamos al famoso teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan, chicas? 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 Gracias.